Música Triple Siete Que lo que Hayes to the Hayes out Que lo que G Hayes Latin Music Prendo la calle porque tengo más que tú Y tú te quillas porque lo tuyo es Camus Es que tú no sales, no Es que tú no gatas, no Es que no me llegas, no Entonces dime no 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 Yeah Siempre en biquete y dando la pela Tú y tu coro nunca me llegan Tengo la gracia y la cartera en paperas Y tú en tu casa envidiando más nega En esta vuelta no estamos pa' lo envidiosos Estamos pa' la gente que le gusta lo mojosos Y deje su cotorra que es lo que gusta un mocoso Haciendo pila de chiste que parece Rimo Pozo Prendo la calle porque tengo más que tú Y tú te quillas porque lo tuyo es Camus Es que tú no sales, no Es que tú no gatas, no Es que no me llegas, no Entonces dime no 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 Ni No No Es que tú no sales, no Es que tú no gata, no Es que no me llega, no Entonces dime, no No, no, no No, no, no Ya, ya, que lo que El chamaquito lo controle O be lucky, que lo que El breaker produciendo Dejen su cuatorra que nosotros tenemos la vaina bien Ábrete a la verga Nena trépate me encima Que luego duro te voy a dar Suave tocaste ese toto y te envía que era que se va a formar Nena trépate me encima Que luego duro te voy a dar Suave tocaste ese toto y te envía que era que se va a formar Ese toto mami yo te lo voy a comer Mientras de los ojos tú te envuelves en placer Mami yo te envía que era que se va a formar Mami yo te envía que era que se va a formar Mami yo te envía que era que se va a formar Mami yo te envía que era que se va a formar Mami yo te envía que era que se va a formar Mami yo te envía que era que se va a formar Mami yo te envía que era que se va a formar Mami yo te envía que era que se va a formar